¿Qué tal? Buenas noches. Esa es una de las imágenes que nos deja este domingo. Y aquí en España el foco informativo sigue en el caso Bárcenas. Sí, hoy se ha producido una lucha de comparecencias. La primera ha sido la del líder de la oposición. Rubalcaba ha pedido a Rajoy que dimita. Escucha. Accidente aéreo en Roma. Él fue una de las dos mitades de martes y 13. En nuestra entrevista de hoy, José Mayuste. Y en los deportes, tras el pinchazo del Real Madrid, había que ver si el Barça aprovechaba para aumentar su ventaja. Oscar. Pues sí, lo ha hecho, pero poco ahora. Concentración un día más en la sede del PP. En esa cumbre van a participar, entre otros, el presidente de Francia, François Hollande y Mario Monti, que se han reunido esta tarde y que han hablado precisamente de esos próximos presupuestos. Terremoto de 6,9 grados en Japón, concretamente en la isla de Hokkaido. Ya lo han visto, suben las temperaturas y sigue la huelga de basuras en Sevilla. Siete días llevan ya y la situación se está complicando. Más de 4.500 toneladas de desperdicios acumulan ya en las calles de la capital hispalense. El alcalde ha anunciado que los sevillanos no van a pagar la tasa de basura hasta que se recupere la normalidad. El año pasado, aquí en España, 24 personas, sí, 24, simularon su propio secuestro. La mayoría de ellos lo hicieron para intentar saldar sus deudas cobrando un rescate a sus propios familiares. Vamos a ver cómo descubre la policía este tipo de casos. Mañana entra en vigor el nuevo plan PIBE de incentivos para comprar automóviles. Incluye este plan novedades importantes, interesantes. Por ejemplo, se amplían las ayudas a las familias numerosas que compren un coche con un precio no superior a los 30.000 euros. Y esta es ya una tradición del Carnaval Canario. Es el concurso de maquillaje en el que los modelos convierten su cuerpo en lienzos. Llegan a soportar siete horas sin moverse para que los maquilladores puedan trabajar en condiciones. Vamos a saber si ese esfuerzo de los artistas ha merecido la pena. Llegan ya los deportes con el resumen del Valencia-Barcelora. Oscar Castellano nos lo cuenta enseguida. Volvemos el próximo sábado. Gracias y buenas noches. Hasta el sábado. Gracias.